Esa es mi inspiración Siempre decías que me amabas amor Siempre mentías y yo siempre te creí No me di cuenta porque estabas ciego Y aprovechaste porque era humilde Siempre decías que me querías Lo cual mentías sin darme cuenta Pero un día yo mismo te descubrí Siempre decías que me querías Lo cual mentías sin darme cuenta Pero un día yo mismo te descubrí Cazacas, Aerobina Internacional Ahora estoy llorando, mis penas olvidando Solo en las cantinas fumando yo viviré No hay trago que me ayude a sacarte de mi mente Mi alma se ahogando por culpa de tu traición Decías que me amabas Pero todo fue mentira Pero todo fue mentira Ahora no quiero sonr Siempre que me ayude a sacarte de mi mente Carlos Custodio, tu sentimiento y tu pasión Gelatinas, antojitos de la reina Siempre decía que me amabas amor, siempre mentías y yo siempre te creí No me di cuenta porque estabas ciego y aprovechaste porque eras humilde Siempre decías que me querías, lo cual mentías sin darme cuenta Pero un día yo mismo te descubrí Siempre decías que me querías, lo cual mentías sin darme cuenta Pero un día yo mismo te descubrí Ahora estoy llorando, mis penas olvidando Solo en la cantina, tomando yo viviré No hay algo que me ayude a sacarte de mi mente Mi alma se ahoga y llanto por culpa de tu presión Siempre con los mejores, traigo al Chihuahua Chacho Cayo Chacho Cayo Chacho Cayo Chacho Cayo Y su humo hay que record suena bien Chacho Cayo 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 Chacho Cayo